La diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares A través de este programa Con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar Saludos cordiales amigos, amigas En este inicio del año 2014 Y terminando hoy el tiempo litúrgico de la Navidad Y comenzando el tiempo ordinario Hoy tenemos el domingo dedicado al bautismo del Señor Con el cual se termina, se concluye el tiempo navideño E inicia el primer domingo del tiempo ordinario Que concluirá por allá por noviembre con el último domingo del tiempo ordinario Con Cristo Rey del Universo Ese es el ritmo litúrgico que continuamos en este año 2014 Dedicado al Evangelio de San Mateo Y justamente hoy se nos ofrece la versión de San Mateo Que se refiere al bautismo del Señor Una versión pues que se comparte con Lucas y con Marcos Si bien es cierto con algunas diferencias Y es a este texto del Evangelio Al que nos referimos para hacer nuestra reflexión del día de hoy Reflexión del domingo del bautismo del Señor Como sabemos en los primeros capítulos del Evangelio El evangelista San Mateo como los otros evangelistas Han presentado al personaje Y este tema del bautismo también lo sigue presentando En el contexto geográfico del Jordán Este río que viene desde el monte Hebrón Que atraviesa esa zona norte de Galilea Que pasa por el lago de Tiberiades Y sigue su camino por más de 100 kilómetros Hasta morir en el Mar Muerto Un recorrido que hace ese río Que es un río en realidad pequeño Pero que para el paisaje Y para el ambiente geográfico de Judea Y de Galilea pues es un río muy importante Aparte de él no hay otros ríos grandes en esa zona Solamente hay algunos pequeños riachuelos O afluentes del Jordán En fin, es en ese contexto geográfico del Jordán Este río que está entre una región un poco más Digamos, fértil en el área de Galilea Y la región oriental que es el desierto Es el desierto de Judea Y el desierto que está todo el oriente De esta zona de Galilea y del Jordán En este ambiente es donde apareció Juan el Bautista Que es uno de los personajes en la escena de hoy Este último gran profeta del Antiguo Testamento Un ermitaño, un hombre austero Un hombre duro Que justamente estaba convencido de la llegada De los tiempos mesiánicos Sin embargo tenía una concepción del Mesías Como aquel que vendría a acabar con el mal Y a instaurar el bien Un poco también por la fuerza, podíamos decir Era una invitación exigente, dura Para dejar el pecado Para acercarse al bautismo Que era un signo de conversión Y luego pues renovar aquella vida El movimiento de Juan el Bautista Se sitúa dentro de otros movimientos Podemos decir un poco reaccionarios En aquel momento de la historia de Israel No solo de la historia política o social Eran momentos en los que el Imperio Romano Dominaba en aquellas tierras que había conquistado Podemos decir que era el invasor Era quien estaba en el mando Sin embargo eran tierras dominadas Tierras llenas de injusticias Y también de violencia Y también de un cierto descontento social En esas tierras es en donde aparecen Una serie de movimientos Algunos de tono mucho más Digamos político, revolucionario Como podían ser los movimientos De los celotas O otros así Y también hay otros movimientos Más bien proféticos Más bien espirituales Este movimiento de Juan el Bautista Se sitúa en aquel momento Anunciaba el reino de Dios Anunciaba la llegada del Mesías Muy probablemente de un Mesías Que sería un liberador Un líder político social Para el pueblo de Israel Y por lo tanto Pues estaba también marcado Por una fuerte espiritualidad No era un movimiento Meramente social revolucionario Era un movimiento también De tono espiritual Había otros más bien Específicamente espirituales Podemos hablar de los esenios Que eran una especie de monjes Que se refugiaban en sus conventos En el desierto Y que lo que propugnaban Era una transformación Una liberación Meramente espiritual Vemos así entonces Ese contexto No sólo geográfico El desierto El Jordán El contexto social Político Religioso En el cual había Muchos movimientos Muy diversos Todos Tenían en común Un descontento Con la realidad social Y religiosa Del momento Y todos Propugnaban un cambio Y esperaban un momento Mejor De modos diferentes Algunos más espirituales Otros más sociales Y políticos En fin Y algunos mezclados Como el caso De Juan el Bautista Ese es el contexto En el que Jesús También había crecido Y según los estudiosos De la Biblia Uno de los primeros contactos Que Jesús tuvo Con grupos De este tipo Fue precisamente El grupo de Juan el Bautista Que por otra parte Era su primo Juan el Bautista Inspiraba Era un profeta Con mucha fuerza Y Jesús seguramente Atendió a su mensaje Jesús seguramente Se sintió Sorprendido De la fuerza De la energía De Juan el Bautista Que era capaz Incluso de decirle A Herodes Sus verdades En la cara Y de correr Esos tremendos riesgos Como de hecho Pues corrió Y murió Decapitado El movimiento De Juan el Bautista Es pues Ese movimiento En el cual Jesús Inicia su misión Y es ese momento En el que Nos encontramos Al inicio Del año Litúrgico En este primer domingo Del año litúrgico Jesucristo comienza Su misión Pública Y debe definirse Todavía muy bien Cuál es su misión Y fíjense que Una de las primeras Interrogantes Que hubo En aquel primer momento Del anuncio de Jesús Era ¿Es el Mesías O no es? ¿Es Juan el Bautista El que ya está Anunciando La era mesiánica O es Jesús El mismo Juan El Bautista Tenía aquella Pregunta ¿Eres tú El que ha de venir O esperamos A otro? Y dentro De las primeras Comunidades cristianas Hubo Por así decirlo Una cierta Confusión Entre quién Era el mayor Era Juan Era Jesús Cuando estaban Creciendo Aquellos primeros Movimientos Aquellos primeros grupos Los discípulos De Juan el Bautista Pues querían Seguir siendo Fieles A su maestro Por otra parte Les llamaba la atención El mensaje De Jesús ¿Por quién optaban? ¿Por Juan O por Jesús? Y justamente Esta escena Del bautismo De Jesús De manos De Juan el Bautista En el Jordán No ayudaba Podemos decir En cierto modo Puesto que Favorecía a Juan Y desfavorecía a Jesús Que había sido Pues Allá Uno más En la fila Uno más En el grupo De gente Que acudía A El bautismo De Juan Y es por eso Que es muy interesante El diálogo Que se da Entre Juan el Bautista Y Jesús Y es Juan Y es Juan mismo El que en ese momento Para aclarar dudas Frente también A sus Seguidores Dice Soy yo El que debería Ser bautizado Por ti Y no tú El que viene A ser bautizado Y sin embargo Jesús ahí Pues responde Es necesario Que cumplamos Toda justicia Una respuesta Digamos Un poco Enigmática Pero que Muestra Por una parte El reconocimiento Que Juan el Bautista Tiene De la figura De Jesús Y la humildad La sencillez Con la que Jesús Comienza su misión Ahí nos encontramos Pues con uno De los elementos Fundamentales De esta fiesta Del bautismo De Jesús Mientras Juan el Bautista Había comenzado Su misión Digamos De una manera Fuerte Con una palabra Imponente Con una llamada Apremiante A la conversión Con casi Unas palabras Amenazadoras Para aquel Que no se convertía Mientras Juan el Bautista Es este tipo De profeta Jesús se presenta De otra manera Totalmente diversa Jesús se presenta En la humildad En la sencillez Jesús se presenta Como el que está Buscando la verdad Jesús se presenta Entre el grupo De la gente Y de los pecadores Aunque No tiene Ningún pecado Aunque es El que es presentado Por el mismo Juan el Bautista Como El cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Jesús No Tenía Ningún pecado Jesús No tenía Necesidad Del bautismo Era un bautismo De conversión Un bautismo Que simplemente Manifestaba Públicamente Que querían Cambiar Dejar el pecado Dejar El alejamiento De la ley Etcétera La indiferencia Y ponerse de nuevo En manos de Dios Jesús No necesitaba Definitivamente Aquel bautismo Sin embargo Su ministerio Lo inicia Como ese Siervo Sencillo Humilde Que hace cola Frente a Juan el Bautista Pues este es el día En que actuó El Señor Que han entregido Y recogó Por lo que es Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su misericordia Que lo diga La casa de Israel Es eterna Su misericordia Que lo diga La casa de Dios Es eterna Su misericordia Que lo digan Los fieles Del Señor Es eterna Su misericordia Su misericordia Después es el día En que actuó El Señor Que ha entregido En nuestro amor Las gracias al Señor Por mis sueños Porque es eterna Su misericordia Aleluya 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 Escucha Hay cantos de victoria En las tiendas De los justos La diestra La diestra del Señor Es poderosa Es extensa La diestra Del Señor La diestra Del Señor Es poderosa Es extensa La diestra Del Señor Jesús Jesús presentándose Pues en esta En esta escena Inicia Su ministerio Inicia Su Acción Pública Ha pasado Alrededor de Treinta años En la Oscuridad En la familia En el trabajo Sencillo En Nazaret Era conocido Como el hijo Del carpintero Trabajaría Pues allí Junto a su padre Y Era un judío Fiel Un judío Sencillo Que también vivía Aquellas circunstancias De pobreza De marginación Y él se habría dado cuenta De aquella Tremenda Situación Social De desigualdad Que había En su contexto Social Y político Se habría dado cuenta También De las grandes Contradicciones Que existían A nivel Religioso Una élite Sacerdotal Muy apegada Al culto Y al templo Unos grupos También de gente Religiosa Muy Fiel Pero alejada De lo más Fundamental Y de lo más Importante Que era El amor Al prójimo Y la misericordia Una religión Pues muy Ritualista Muy De Sacrificios Y ofrendas Y holocaustos En el templo De un ritual Muy 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 Cargado En Jerusalén Pero por otra parte En estas élites Religiosas Un alejamiento Del pueblo Sencillo Una Una Actitud Muy poco Misericordiosa Frente al pueblo Y a la gente Jesús se habría dado cuenta De todo aquello Y en un determinado Momento Identificado Con su gente Pasando con todos Aquellos sencillos Hombres y mujeres Que iban Al bautismo En el Jordán Él Siente de nuevo La acción Del Espíritu Siente de manera Muy profunda Esta Esta experiencia De la fuerza Del Espíritu En aquel momento Y a partir De ese momento Comienza Su vida Pública Termina Aquella vida Digamos Común y corriente De trabajo De fidelidad De Cercanía A la realidad Más profunda De los pobres Y de su pueblo No venía De un pueblo rico Venía De Nazaret Un pequeño Pueblo En las montañas No venía Ni de la capital Ni de Tiberiades Ni de Zéforis Ni de Cesarea De Felipo Las ciudades Importantes De aquel momento Jesús venía De una Una Aldea Y de un contexto Social y religioso Muy sencillo Y muy pobre Y su ministerio Comienza En ese momento San Mateo Como Marcos y Lucas Aprovechan Para presentar A Jesús Como Hijo De Dios Y lo hacen A través De ese símbolo A través De esa imagen De una paloma Que se posa Sobre él Y de una voz Que se oye Según el Evangelio De Marcos Es sólo Jesús Que oye esa voz Según el Evangelio De Mateo Es una Una voz Que oyen Todos Y que es pública En fin Estamos hablando De elementos simbólicos En aquel momento De Jesús Presentándose Ante Juan Para el bautismo Elementos simbólicos Que nos manifiestan La verdad La realidad De ese momento De mensaje Jesús Jesús se manifiesta Va a anunciar El reino Y comenzará Con aquella Aquella Iniciativa Movida por el Espíritu Propia de Jesús Que es lo que ha llegado Hasta nosotros El cristianismo La iglesia El bautismo Es pues para Jesús También El inicio De su misión Este es el día En que actuó El Señor Que habla En que día En nuestro Voz La gloria Es al Señor Por mi pueblo Porque es eterna Su misericordia Aleluya Aleluya Abridme Las puertas Del triunfo Y entraré Para dar Gracias Al Señor Esta es La puerta Del Señor Los vencedores Entrarán Por el mar Yo no he de morir Yo viviré Para contar Las atañas Del Señor Algunos les gusta Hacer un paralelismo Entre el bautismo Cristiano Y el bautismo De Jesús A mi me gusta Decir que en primer lugar Debemos decir Que si son paralelos Pero nada Que ver uno Con otro El bautismo Que recibió Jesús Era el bautismo De Juan Y era únicamente Un signo de conversión Que por otra parte Él no necesitaba Y el bautismo Que nosotros Cristianos Hemos recibido Es el bautismo Que el mismo Jesús Instituyó Después El bautismo En el agua Y en la fuerza Del Espíritu Santo Sin embargo Hay también Una cierta conexión En primer lugar Porque a partir De nuestro propio Bautismo Como sacramento Cristiano Nosotros estamos Convencidos Nosotros creemos Nosotros aceptamos Esta realidad Profunda Somos hijos E hijas Predilectos De Dios Dios se complace En nosotros Dios Está en lo más Hondo De nuestro corazón Puesto que estamos Hechos Desde el primer instante De nuestra existencia A imagen Y semejanza Suya Podemos decir Que en eso El bautismo De Jesús En el cual Simplemente Se manifestó Lo que Él ya era Desde la eternidad Este es Mi Hijo Amado En quien Me complazco En eso Si se parece También En cierto modo A nuestro bautismo Que es el momento En el cual El Señor Nos Nos hace Nos manifiesta Nos Adopta Como hijos E hijas Suyos No solamente Se dice Que lo somos En realidad Lo somos Dice San Juan En su primera carta Con toda la convicción Necesaria Y ahí Es importante Entonces Ver también Esta realidad En aquel momento Jesús Se siente Afirmado En su ser Más profundo Es El Hijo Amado De Dios Y de manera Similar Paralela Nosotros también Cada uno Cada uno Puede decir Soy un hijo Amado De Dios Un hijo Predilecto De Dios Se deja De un lado Pues La poca Autoestima Se deja De un lado Los temores Las dificultades Aquel que es Hijo de Dios Y que está En manos De Dios Puede Comenzar Una misión Y puede Hacer frente A cualquier Dificultad Pues Con un apoyo Muy diferente Que el que no Lo tiene Les decía Que la misión De Jesús Que su propia Acción En medio De los pueblos Comenzó Pues en un momento Muy difícil En el que Los pobres Y los pequeños Eran despreciados Marginados Por las autoridades Religiosas Pero también Por las autoridades Políticas Por los invasores Romanos En fin Los impuestos Las enfermedades La marginación Esta gente Vivía una situación Muy difícil E incluso podía Interiorizar Esa situación Y decir Realmente No valgo Realmente No soy nada Soy un esclavo Y estoy destinado A eso Quizá por mis pecados Así le decían Las autoridades También Si sufren La lepra Si sufren La enfermedad Si sufren La marginación Es por sus pecados Bien La autoestima De los pobres Y de la gente Podía estar Verdaderamente Muy baja En aquel momento Y es Jesús También un pobre También un judío Marginal Como se le llama Es este El que es El hijo Amado de Dios Aquel en quien Dios Pone sus complacencias Hoy también Nosotros podemos pensar A pesar de nuestras limitaciones A pesar de que los pobres Muchas veces Todavía viven Hoy Injusticias Marginaciones Y explotación Son los hijos Amados De Dios En quien Él tiene Sus complacencias Segundo punto A partir de aquel momento Jesús comienza Su misión Y comienza A anunciar Una buena noticia Como hoy Se nos dice Y se nos preanunciaba Con el Con el anuncio De los siervos Del cántico De Yahvé Del cual Escuchamos hoy Una parte En la primera lectura Del libro De Isaías Jesús tiene Una misión En medio De los pobres Y hoy también El apóstol San Pedro En el libro De los hechos De los apóstoles Hace una síntesis De lo que Jesús Hizo Pasó Haciendo El bien Curando De toda enfermedad Y dolencia A la gente A partir del momento Del bautismo Comienza la misión Y No hay Mejor síntesis Que esa Que esa frase De San Pedro Pasó Haciendo El bien Eso fue lo que Jesús Hizo Pasó Haciendo El bien Y esos Tres últimos años De su vida Pública Están Completamente Completamente Volcados Hacia el pobre Hacia el pequeño Hacia el enfermo Y Hacia el marginado Hacia la mujer Hacia los niños Hacia las clases sociales Más desposeídas Allí da él Un signo De esperanza Da un signo De confianza A la gente Dios les ama Y Dios les da La fuerza del espíritu Para poder sacar Adelante Esa misión Y hablando De paralelismos Con nuestra Propio Con nuestro propio Bautismo No olvidemos Que nuestra propia Misión Como cristianos En medio del mundo Tiene su fundamento También En haber Recibido El bautismo Y no es solamente Un imperativo Moral Es Un imperativo Que viene Desde dentro Porque desde dentro Del corazón Es la acción Del espíritu De hijos Adoptivos Es esta fuerza Del espíritu La que ha de animar A los cristianos En la tarea Misionera Así como Jesús En aquel contexto Así como Juan el bautista Y los profetas Así como Las primeras Comunidades cristianas También nosotros Estamos llamados A partir de Nuestro bautismo A una misión Eso es algo Que hoy Gracias a Dios Estamos Profundizando Gracias A las Santas Misiones En la Vera Paz Gracias a esta Actividad A este A este Movimiento Al que hemos Invitado Los obispos Desde hace Siete años En La En aparecida Brasil La misión Continental La misión En la iglesia No es asunto Nada más De algunos Especialistas De misioneros O misioneras De congregaciones Religiosas Es Tarea De cada Bautizado Y de cada Bautizada Por cierto El próximo Sábado Veinticinco De enero A las diez De la mañana Tendremos En la catedral De Cobán Una Especial Celebración Primero Dios Vendrá El nuevo Señor Nuncio Apostólico En Guatemala Monseñor Nicolás Tebenán Y tendremos Un envío Misionero Puesto que En las parroquias De nuestras Dioses En donde se está Realizando El proyecto De las Santas Misiones Populares Pues Tendrá Entrará Ahora En una Etapa Siguiente Que se llaman Las semanas Misioneras Muchas de las Parroquias Han hecho ya La primera Etapa De conocimiento De profundización De la misión Etcétera Y ahora Nos lanzaremos A esta Otra etapa Muchas Parroquias Estarán Haciendo A lo largo Del año 2014 Y 2015 Semanas Misioneras Y tendremos En esta fiesta De la Conversión Del apóstol San Pablo Sábado 25 de enero A las 10 de la Mañana En la Catedral Este Lanzamiento De esta Nueva Fase De esta Nueva Etapa De nuestro Proyecto Misionero Y que Mejor Que Anunciarlo El día De hoy En esta Fiesta Del bautismo Del Señor Ojalá Que en las Parroquias Ojalá Que en los Diferentes Movimientos Y grupos Hagamos Este Anuncio Esta Invitación Para participar También Esperamos Que vengan Veinticinco Delegados Por lo menos De cada una De las Parroquias De la Diócesis Acompañados De los Párrocos De los Padres Y también De religiosas Y de todos Los Más Comprometidos En esta Misión Luego Luego Esto Se irá Lanzando Hacia las Diferentes Zonas Pastorales Hacia las Parroquias E iremos A lo largo De este Año Pues Motivando Una Misión Una Misión Que tendrá Que ver También Con Las situaciones Reales De nuestro Pueblo Y de nuestra Gente Una Misión Que no Es Como hablábamos Al inicio De este Programa No es Una Misión Meramente Espiritual En aquel Momento Del Bautismo De Jesús Había Grupos Que Eran Meramente Espiritual Estas Y Habían Otros También Meramente Sociológico Políticos La Misión De Jesús Es Una Misión Fundada En el Anuncio Del Reino De Dios El Reino De Dios No es Únicamente Un Asunto Espiritual En el Más Allá El Reino De Dios Ya Comienza En donde Se hace El Bien En donde Se Siembra La Justicia La Verdad Y En donde Todos Y Todas Nos Comprometemos En una Misión Hasta la Próxima Gracias Por su Amable Atención Aleluia 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 La Piedra Que El Cantero Desechó Es Ahora La Piedra Angular Es El Señor Quien Lo Ha Hecho Esto Ha Sido Un Mil Padre Patente Te Doy Gracias Porque Me Escuchaste Porque Fuiste Mi Salvación La Dios Es 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 El Pueblo De Dios El Pueblo De La Esperanza Agradecidos Por su Atención Al Mensaje De Crecimiento Espiritual Y Familiar Hasta Otra Oportunidad De 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 Gracias por ver el video.